Este es un problema, el del enunciado de programación lineal. Vamos a leerlo atentamente para comprenderlo, lo que nos dicen y empezamos. Un ferry, un barco, lleva automóviles y camiones en la bodega. Cada camión ocupa cuatro plazas de automóvil. Se sabe que si el barco transportase solamente automóviles, la superficie total de la bodega permitiría alojar a lo sumo 200 automóviles. Cada automóvil pesa mil kilogramos y cada camión pesa nueve mil kilogramos. El peso total permitido es de trescientos mil kilogramos. La compañía de transportes cobra cincuenta euros por cada automóvil y trescientos euros por cada camión. La pregunta es, ¿cuántos automóviles y cuántos camiones deberían cargar para maximizar los ingresos? ¿Y cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor máximo? Bien, lo primero que vamos a hacer es poner nombre a las variables, escoger un identificador y X va a denotar el número de automóviles e Y el número de camiones. A continuación, vamos a plantear el sistema de restricciones, que denotamos por R. Esto corresponderá también a la región factible. Cuando la representemos gráficamente, que es el dominio del plano donde, entre sus puntos, podemos encontrar la solución buscada. Bueno, pues de la condición del peso obtenemos, podemos escribir esta desigualdad de la condición del peso. De la condición del espacio, la restricción de espacio, vemos que el número de coches más el número de camiones que equivale a cuatro coches, por eso ponemos X más cuatro X, tiene que ser menor o igual que doscientos coches. Por supuesto, el número de coches es mayor que cero y el número de camiones es mayor que cero, lo cual nos lleva a trabajar en el primer cuadrante del diagrama de Cartesiano. Bueno, la función objetivo, que es lo que queremos maximizar los ingresos del viaje, es una función de dos variables, de X y de Y, y representa el dinero que la compañía ingresa por el viaje. Son 50 euros por cada coche y 300 euros por cada camión. Bien, entonces simplificando e interpretando las desigualdades, despejándola ahí, en cada caso, obtenemos este conjunto de desigualdades ya simplificadas, como digo. Y es menor o igual que menos un noveno de X más 100 partido por 3, X menor o igual que 40, X mayor o igual que cero y mayor o igual que cero. Me salto estos pasos porque si no el vídeo se extendería demasiado, pero os invito a que lo hagáis con paciencia y que comprobéis que sale esto. Bueno, la familia de rectas de la función objetivo, que es un haz de rectas paralelas, viene dada por el despeje de la Y, que es la variable dependiente, en la función objetivo. Ahora, el valor de los ingresos va a ser considerado como la ordenada en el origen, dividida por 300, porque eso es lo que sale cuando despejamos la Y. Y esta es la ecuación de una de las rectas del haz de rectas paralelas, que en el diagrama que a continuación voy a exponer, aparece en color rojo. Entonces así, si Y es máximo, forzosamente K tiene que ser máximo, y viceversa. Por lo tanto, vamos a encontrar los puntos de la región factible, tales que K, la ordenada en el origen, sea máxima. Eso es lo que se nos pide. Muy bien. Entonces, lo he hecho con GeoGebra, ya lo tengo preparado, representado las funciones... La recta roja es la función objetivo. Voy a desplazarla más arriba. Esta es la recta oblicua del conjunto de desigualdades que aparecen en el sistema de restricciones. Estamos en el primer cuadrante, naturalmente. Este es el eje de las Ys, este es el eje de las X, y esta es la recta perpendicular, X igual a 40, que aparece en el sistema de restricciones. Entonces, fijémonos que interpretando bien el sistema de restricciones, tenemos que colocarnos en la región que indican las flechas, en su interior o encima de sus lados. Esa región factible, que nos dice la teoría, que en ella tienen que haber los puntos, si los hay, es claro, donde obtengamos el máximo o el mínimo. En este caso queremos el máximo. Bueno, pues, todos los puntos que están ahí, en esta región, son susceptibles de dar el máximo de Y. Para ello, como estamos buscando la ordenada en el origen máxima, la K, voy a desplazar la recta roja, haciéndola atravesar todos los puntos de la región factible. Fijémonos en la ordenada en el origen. Cuando K es máxima es donde tenemos que fijarnos, porque los puntos de R, que esto es R, los puntos de R van a dar lo que estamos buscando. Perdón, que esto... Aquí. Vamos a desplazar. Desplazamos, va creciendo la ordenada en el origen, ahora es 23,7, 25, 26, 28, 33, y hasta llegar al punto A, en que evidentemente, la ordenada en el origen es la mayor que encontramos. Eso se encuentra para X igual a 40. X es el número de coches. Por lo tanto, ya podemos afirmar que el número de coches es 40. Fijémonos que el número de camiones es 28,89. Claro, eso es absurdo. Tiene que ser un número entero. Si nos vamos fuera de la región factible a buscar el 29, no, evidentemente, no tiene sentido. Porque el punto que estamos buscando tiene que estar dentro de la región factible. Por lo tanto, nos vamos a quedar con 28. Este, a ver, este punto, pues, el punto A es el que nos da... Este se me va un poquito el ratón y se me escapa y queda dibujo. Ahora, el punto A, cuando la recta roja esté aquí encima, es el que nos va a dar el máximo de ingresos. Porque la K es máxima. Y ya hemos dicho que la K máxima corresponde a la I máxima, al número de ingresos máximo. Bien, pues, fijémonos. 40 coches y 28. Tenemos que coger el punto interior, no el que está fuera. 29 estaría fuera de la región factible. Por lo tanto, volvemos a la pizarrita. Las soluciones X igual a 40 coches e Y igual a 28 camiones. Esta es la solución. Y los ingresos máximos que nos piden, que es la segunda pregunta que nos han hecho, pues, para X igual a 40 e Y igual a 28, poniendo estos valores en la función objetivo, pues, 40 por 50 más 28 por 300 nos da 10.400 euros. Y aquí terminamos con este problema. ¡Gracias! ¡Gracias!